La gestión del pabellón polideportivo Costa Santipetri está bajo sospecha, o al menos eso es lo que creen desde el PSOE, que hoy han dado a conocer un informe encargado por este partido que pone de relevancia la situación por la que pasa esta instalación deportiva. En concreto ha sido el concejal del Grupo Municipal Socialista José Luis Ruiz Peñero el que habla de incumplimiento del pliego de condiciones ante la falta de mantenimiento y personal, así por el incumplimiento de determinados puntos del contrato, entre ellos el equipamiento deportivo. Ya en su día el concejal Joaquín Paez lo anunciaba con tiempo lo que estaba ocurriendo. Nosotros nos quedamos pasmados en la actuación que tiene este equipo de gobierno, que cuando hay alguien que dice algo lo primero que hace es insultar, decir que es mentira, y entonces lo que nosotros le proponemos al señor Frías y al equipo de gobierno es que se implique más en los asuntos, que antes de que salgan ese pecho para adelante diciendo que aquí lo que hacemos es mentir, que en contra del equipo de gobierno es preocuparse y ver si es verdad lo que nosotros estamos diciendo o no es verdad. Ante esta situación y siempre según la versión del PSOE, desde la Delegación de Deportes se ha solicitado al Departamento de Contratación del Ayuntamiento la apertura del procedimiento administrativo que corresponda. De esta forma, desde la Delegación Municipal de Deportes que dirige Diego Rodríguez Frías, proponen al servicio de contratación que viendo las anomalías y deficiencias en las instalaciones, se lleve a cabo una sanción a la empresa azudicataria. ¿Esta sanción qué puede ser? Bueno, de apercibimiento, diciendo que tiene que cumplir todo lo que viene en el informe técnico que falta o incluso puede llegar, el procedimiento puede llegar hasta que se pierda la adjudicación por parte de esta empresa, ¿no? Eso lo tiene que decidir el Departamento de Contratación. Ruiz Piñero ha solicitado al responsable municipal de deportes que diga claramente qué medidas piensa tomar ante las numerosas anomalías e incumplimientos de contrato por parte de la empresa azudicataria del pabellón Costa Santipetri.